Bueno, debo confesar que Recibí muchas llamadas de Nueva York, de Boston, Connecticut, Providence, New Jersey, Puerto Rico Donde este programa pues tiene, gracias a Dios, una gran aceptación Y me preguntaban, ¿qué pasa que no está yendo el doctor Antonio Cruz y Miriam? Digo, bueno, pero eso es una orden y además esto para cumplir peticiones Llamé al doctor militarmente y aquí está, doctor, ¿cómo está usted? Bien esto, sabe que está aprecio mucho de corazón, hay una hermandad de mucho tiempo Pero es verdad, yo tiene razón, usted tiene razón, es verdad ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues yo no sabía que usted tenía Yo pensé que su liderazgo era aquí, pero entonces a usted lo quiere mucho Mira, déjame decirte que esto lo sabe poca gente Como lo ve mucho allá, hay muchos dirigentes comunitarios en Boston En esos dos estados, Rhode Island y Massachusetts O sea, son dos estados Y esos estados se obtienen varias ciudades, lo que aquí llamamos municipios Hace dos años, allá se hizo un carnaval y fue dedicado a mí, en Boston Pero al mismo tiempo, el congreso de Boston, de Boston no, de Massachusetts En una sesión, donde estaban todos los senadores Se me hizo una condecoración, también lo hizo el senado de Rhode Island La alcaldía de Sari, Sari De Sailor, de Sailor Sailor, sí Y de la ciudad de la bruta, ¿cuál es? Sí, sí, sí De Lynn De Lynn También, y Loren También, toda esa alcaldía me tiraron un reconocimiento Y pasó algo especial Tú sabes que era en Boston En la alcaldía de Boston Declaró el 24 de enero Eso yo no lo he dicho nunca No me digas Pero está en los periódicos Oigan esto El 24 de enero de cada año Se declaró en la alcaldía de Boston El día del doctor Cruz y Miriam El alcalde de allá Y paseó con nosotros por la calle El mismo alcalde de Boston Por la calle principal Que no permitía a nadie hacer experiencia en esa calle Permitieron que los dominicanos La calle más importante que tiene Boston Eso hace dos años Eso fue gracias a un grupo de personas allá El hombre Yomedi Pues un joven de Cristo Rey Que ha hecho ya un gran trabajo Y quien propuso Quien hizo la propuesta Para que el senado me condecorara En Rhode Island Oye bien Una senadora de allá ¿Y sabe de dónde es esa senadora? De República Dominicana ¿Y sabe de qué sector? De Cristo Rey Anda par carajo Oye Que de Cristo Rey Hay una senadora En En Senadora En Rhode Island Bueno doctor Pues ya ellos tienen razón Por esa petición que nos hicieron Miren Vamos a pasar a la República Dominicana Que usted es un hombre Que vive saliendo Y andando Y visitando Por supuesto Haciendo actividades sociales Es verdad que la frontera Está suelta Sálvense quien pueda Eso está manga por hombro Mira esto Toda mi vida Yo he tenido una vida muy extraña A las cinco y media Yo estoy en la clínica Los trescientos sesenta y cinco días del año Al terminar Trabajo con diez médicos en un consultorio No en la clínica La clínica hay doscientos y pico de médicos En mi consultorio diez médicos Ocho, nueve, diez De la mañana y de la tarde Mi secretaria Que es la misma cuando yo empecé La misma Hace treinta y cinco años Nunca me han entregado mil pesos Nunca Normalmente me dicen que yo tengo que pagarle Porque todo el que va A mi consultorio El ochenta por ciento No paga Y va con necesidad de pasaje Que uno Lito de leche para niños Al fin y al cabo Los fines de semana Yo también trabajo en la clínica Pero cuando termino Arranco para un operativo Que siempre tengo solicitud En todo el país Y a mi me gusta Uno de los lugares que yo más he visitado Durante treinta años Es la frontera Así que yo me siento con autoridad Para hablar de la frontera Más que lo que vive en la frontera Porque usted vive en la frontera En un sector Pero yo conozco la frontera Desde el norte Jabón Monteclite Toda la frontera Hasta Pedernales Hasta Pedernales El limón, Pedernales Y la piña Todo eso Y he andado por todos los sitios Si las fronteras No había fronteras Pero en los últimos dos años Tres años Que yo he estado visitando Y muy especialmente ahora Ahora Es cierto Es imposible evitar Que yo pase para acá Pero la vigilancia que hay Hasta uno mismo se asusta A mi mismo me detuvieron No me digas Si Y yo no Para el cohetiano Bueno Suerte que no lo pusieron a decir perejil No, no Pero ya me hiciste Aparte Todo el puesto que hay Hay unos guardias Con unos motores En estos cuatro ruedas Y están metidos Por toda la frontera Por todas partes Una vigilancia permanente Existe Tú dirás Pero lo que ya no pasa Señores La frontera Más terrible De la historia Del universo Que yo la conozco Es el muro de Berlín Yo estuve allá Hace unos dos años Que todavía está Y no han derrumbado nada Quitado un pedazo En la guerra fría En los años 90 Por ahí Ese muro Tenía una altura Como de tres o cuatro pisos De dos pisos O tres pisos Y encima Tenía alambres De alta tensión Y guardia Que se acercaba al muro Si se acercaba Le disparaban Y aún así Los alemanes Se cruzaban Se cruzaban ¿Ha podido Estados Unidos Evitar que no pasen Por México? Con el mayor Con la más alta tecnología Y todo ¿Ha podido Puerto Rico Evitar que los mexicanos Allá en Yola? No Entonces Ni Israel Que los palestinos Entren allá ¿Qué es lo que evita Que entren? Fíjense que Estados Unidos No tiene problemas En el norte En el sur Claro En el norte no Porque ese país está bien Y no tiene necesidad De ir a Estados Unidos Es del sur Lo mismo que pasa Aquí con Puerto Rico O que pasaba Porque Puerto Rico Está peor que nosotros Pero unos años atrás La gente se iba en Yola En Yola Que son peores Que puede ser un ser humano Entonces este país Que está mejor económicamente En todos los sentidos Que Haití Allá la gente muere de hambre Si yo fuera haitiano También vengo para acá Eso es así Aunque me maten Vengo para acá Entonces Un asunto de sobrevivencia Es de sobrevivencia Entonces no es formal ¿Sabes cuál es la única Solución que yo le veo a eso? Que Los dominicanos Empleadores Se les castigue severamente Cuando se le dé Un empleo A una persona ilegal No hablo de un haitiano De un ilegal En esa forma El ilegal El haitiano específicamente Que compone el noventa y tanto por ciento No va a conseguir empleo Y tiene que devolverse Pero mientras que haya oportunidad No es verdad Así que a usted Señor Ministro De la Fuerza Armada Rubén Paulino Sí, ¿verdad? Sí, claro Déjenme felicitarlo Tuve la oportunidad De conocerlo Allá mismo en la frontera Y vi cómo usted trabaja Vi cómo anda con los guardias Inclusive Le eche de brazo Cualquier guardia No veo que anda con ese aparataje Un hombre sencillo Que andan otros militares inferiores No veo que anda con ese aparataje Al contrario Prácticamente como hombre común Y ya he ido varias veces Y varias veces lo he visto allá Usted mismo supervisando Por eso lo felicito Y es verdad que Van a seguir viniendo este año Por la necesidad Pero hoy Más que nunca La frontera está arreglada Cómo no Cómo no Doctor Siguen niñas Pariendo Sigue Sigue el drama Usted por supuesto Ahí En ese sector Más que nadie Pues ve esa Amarga realidad ¿Qué se puede hacer? Mira Y es cierto que van Niñas de 13 14 años 12 años Preñadas No embarazadas Preñadas A parir No alumbrar Pues las mujeres Ni salen embarazadas Las mujeres Quedan preñadas Y parir Entonces ya van Muchas niñas Pero ¿Qué pasa? Si tú comienzas A estudiar Y mira Las madres De todo Que pase 40 años 30 años O sea Que todas Nuestras madres Se casaban A los 15 años Todas ¿Quiere decir Que antes La mujer Salía embarazada Con más frecuencia Que ahora O sea Yo veo Que llama la atención Y es bueno Y que se sigue haciendo Que se siga controlando Pero antes Era muy raro La muchacha Que no salía preñada O no se iba Como decían Se iba Sí Eh Antes de los 15 años Mi mamá Me tuvo a mi jovencita Y la normal Antes de 16 años ¿Verdad? Entonces Todas las mujeres Decían eso Hoy yo pienso Que eso ha mejorado Lógicamente Está muy bien La campaña Que han hecho Porque una niña De 13 años No está preparada Físicamente Para parir Y entonces Un embarazo De alto riego Yo recuerdo Cuando yo era pequeño En Monado Que había en Roma Monado está rodado de Roma Y veíamos Que todos los días Bajaban una mujer En una litera Una litera era Dos palos Con una sábana Con una sábana Amarrar la litera De los palos Y bajaban una mujer muerta Casi todos los días Los campos Ya eso no se ve Yo pienso que eso No se ve Porque ya la mujer Por pobre que sea Y en el campo Más extremo que sea En este país Tiene servicio Absceso Al servicio médico Aunque hay mucha crítica De que Salud Está mal Pero señores No hay campo Que una mujer No tenga acceso Al servicio médico Aún Aún sigue habiendo Mortalidad materna Infantil La hay y la va a haber Siempre Que me digan Que país del mundo No tiene Una tasa Materna infantil Sin embargo Yo te puedo decir Que la verdad Que los organismos Internacionales Estudian eso En la clínica Cruz de Millán Se hacen 20 30 partos diarios Diarios Eso es una Eso es altísimo Eso sería Haciendo quizás El tercero o cuarto Centro del país Que más partos hacen Nosotros Hasta el día de hoy Y a Dios La gracia La tasa De mortalidad Materna Infantil Es cero Nunca se nos muestra Una mujer Nunca se nos muestra Un niño O sea Se han muerto Porque han llevado Muertos a la casa Pero no allá Porque nació Y que por un Falta de un equipo Por un error Murió Esto no ha pasado Nunca A Dios la gracia Es decir Entonces Debe revisarse eso Claro Han llegado Mujeres con niños muertos Tres, cuatro días Pero De que se nos mueran Allá En una cirugía En un parto Eso nunca ha pasado Allá A Dios La gracia Lo que sigue doctor Llevándose mucha gente Hombres y mujeres En canso de hombres Cáncer de prótata De mujeres Cernos Y los cáncer Cerviculterinos ¿Verdad que sí? Sí Dicen que hay más cáncer Que antes Yo pienso que no Lo que pasa Que hay más gente Que antes Y ahora la gente Y ahora se detestan más Y se detestan más también En mi campo Usted sabe lo que decían doctor Cuando una persona Que yo supongo Que era cáncer prostático Decíamos Fulano está tapado Tiene más de orina Exacto Entonces uno supone Ahora que era No se morían Y no sabían Ni siquiera Que era cáncer Es como El SIDA Cuando El SIDA llega aquí Que se descubre Como Yo empecé En el 82 En la clínica En un consultorio Y yo recuerdo Con la punta La prueba Pero que pasa Que la célula de cáncer Por un Trastorno Genético O genético No Cromosómico O Químico Esas células Comienzan A crecer Desprofesionalmente Entonces Las células Que debían crecer Por ejemplo Hasta aquí Donde yo tengo el ojo Si tuviera un cáncer Se pone así Va creciendo Crece mucho Eso con cáncer Es un crecimiento Anormal Descontrolado De las células De una parte del cuerpo Ahora Esas células Se pueden desprender Y hacia otra parte Y ahí reproducirse Lo que se llama Metatase Hoy hay mucho cáncer Pero hay mucho avance Tecnológico Te voy a dar Mi información En la clínica Cruz y Minian Que estamos en Cristo Rey Es un barrio Marginado Tenemos tecnología Que aquí en este país Nadie la tiene Yo lo sé Por ejemplo Tenemos dos resonadores El único centro Con dos resonancias El único En el país Abierta las dos Es más Resonancia magnética abierta Nada más hay cuatro En el país Y nosotros tuvimos Tenemos una Hace más de cinco años Abierta De esas más Cuatro En el país Y tenemos otra Más abierta Que nadie La tiene En el país Solamente hay una En Colombia Una en Miami Y una nosotros Tenemos un laboratorio Que según Que según De última De última generación 2017 Toda una autoridad Y para terminar Esto del cáncer Tenemos Vamos a entrar ahora Vamos a entrar Una gamma Cámara De dos cabezas Es la más moderna Que existe a nivel mundial Hay una observación Que la gente pregunta Pero como una clínica pobre Puede montar eso Esos equipos tan caros Pues yo pienso Que en el próximo segmento Vamos a hablar de eso El doctor sabe de esto Ya vámonos Y venimos al próximo segmento Y venimos al próximo segmento